Lo mejor, ¿sabéis qué es? Esa sensación de profundidad. No te digo más. Sí da gusto, ¿eh? Vamos, 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 no pares, no pares. Métela, así, así es, así es, vamos, métela, métela. Oye, sí da gusto, ¿eh? ¿Qué es? Pues es lo que vulgarmente la gente llama una tele. Pero en verdad es un OLED, sí. Mil veces más rápido creando imágenes que un LED normal. El mejor televisor para ver deportes. Y además, fijaros qué contraste. Claro, gracias al único negro puro que nunca verás en un LED, pues el resto de colores se ven más intensos, ¿eh? Pues a mí lo que me encanta es esa sensación de profundidad. Y qué diseño, sobrio, elegante, muy en línea conmigo. Y lo mejor, ¿sabéis qué es? Que comprando un televisor LG OLED te regalan otro televisor. Así que yo me voy a comprar uno. ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿y puede que esté interesada? ¿Ah, sí? Sí. ¿Seguro? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, gol! ¡Venga, hombre, quita ahí! ¡Vamos! ¡Échale colores! ¡Cambia! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.